A menos de un mes de celebrar una íntima boda en México y de unas románticas vacaciones de luna de miel, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, continúan presumiendo su amor a los cuatro vientos y este viernes, el cantante sorprendió al compartir una foto de su esposa en bikini. El intérprete de éxitos como botella tras botella, publicó una serie de fotos y vídeos en su cuenta de Instagram acompañadas de un emoji de corazón. En las imágenes se ven algunos de los diferentes destinos que han formado parte de su tiempo de asueto, disfrutando del sol y el cálido clima veraniego a borde de un yate tanto solo como en compañía de su pareja. Un retrato que llamó la atención fue uno de Aguilar a quien se le ve sonriente y con el vientre plano, acallando rumores de embarazo, sentada en el borde una piscina mientras luce un traje de baño de dos piezas blanco con negro. En otras fotos Nodal y Aguilar posan con máscaras, una de origen maya y otra de un clásico luchador mexicano y en otras el cantante sonorense de 25 años se cubre de la lluvia con un paraguas mientras se fuma un cigarrillo en una calle. En los comentarios de la publicación del artista, algunos usuarios expresaron su admiración por la pareja y otros los criticaron duramente, unos incluso señalaron que la princesa del regional mexicano llevaba un peinado similar a los que usa Kazoo, la cantante argentina y madre de la hija de su esposo Inti. Natural hermosa Ángela, bellos los dos, disfruten al máximo que la vida es corta, a este mundo venimos a ser felices y no a darle gusto a nadie más, se peinó como Kazoo, se está convirtiendo en su copia, son algunas de las opiniones que se leen en redes. ¡Suscríbete al canal!